Lo advertimos el viernes y ninguna autoridad no se hizo caso. Han muerto cientos, probablemente miles de animales, en las riadas de este fin de semana en Aragón, encerrados en granjas, sin que nadie haya previsto sacarlos de allí antes. PACMA presentó el pasado mes de noviembre un plan de evacuación de animales en catástrofes y en emergencias a todas las comunidades autónomas, también al gobierno de Aragón. Lo han ignorado a pesar de que les dimos el trabajo hecho y, con seguridad, hubiera servido para salvar la vida de miles de animales. Se repite de nuevo el mismo drama que ya vivimos en 2015, cuando más de 10.000 animales murieron también en Aragón por la creciera del río Ebro. Sus vidas son importantes, evacuarles debería ser obligatorio. Después de lo ocurrido ayer, PACMA ha presentado una denuncia para que se considere la omisión de socorro de estos animales y no se les contabilice como pérdidas económicas. Y después de todo esto, nos preguntamos si los propietarios de las granjas han preferido dejar morir a sus animales en lugar de salvarlos con el objetivo de poder cobrar la indemnización del seguro.